¡¿Qué onda papo?! ¡¿Qué onda?! ¡¿Qué onda?! Espera y esté muy bien, se ha filtrado una posible trama de la peli de Thor Love and Thunder Se confirma un nuevo traje para la secuela de Black Panther Se suspenden más estrenos de Marvel y también el rodaje de la peli Shang-Chi en The Legends of the Terrain Debido al coronavirus, así que de estas noticias y más hablamos el día de hoy en este video Por lo cual te voy a invitar a que te pongas cómodo porque ya vamos a empezar En mi último video les hablé por encima de lo que estaba conllevando este problema del coronavirus Debido a que no me gusta hablar de malos temas Pero este virus a lo que he visto se ha convertido en pandemia Y el director de la peli de Shang-Chi, Destin Daniel, se encuentra en autoaislamiento Y esto para poder hacerse la prueba del coronavirus Por lo cual el rodaje de la peli ha quedado momentáneamente suspendida Los resultados de las pruebas se obtendrán la próxima semana Y de eso dependerá el reinicio de las firmaciones También se ha retrasado el estreno de la peli New Mutants Algo que ya nos tiene un poco acostumbrados Y de lo que va de Sony Pictures hasta el momento solo ha decidido posponer el lanzamiento de Morbius en España Y también se habla que el rodaje de la serie de Loki quedará momentáneamente suspendido Y de lo que va de Black Widow hasta el momento que estoy grabando este video Marvel no ha dado el brazo a torcer y sigue en pie su fecha de lanzamiento Al parecer con todo esto del coronavirus vamos a morir Pero tranquilos papos que los mexicanos tenemos paracetamol Pero hay que ver el lado positivo de todo esto Ya que al parecer Disney adelantará el lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica Y recuerden prevenirse comprando mucho papel de baño Pero continuemos con el video papos que no se suponía que esto era una fiesta El programa de Jimmy Fallon tuvo una invitada a Angela Bassett Él le preguntó que como iba todo sobre la secuela de Black Panther A lo cual ella respondió que de maravilla Él hace otra pregunta Me dijiste que decidieron cambiar el traje de Black Panther A lo que ella respondió con mucha pena Jimmy te lo había dicho en secreto Pero que más que vean ustedes mismos el video Pero que les pareció papos Con que nuevo traje les gustaría ver a Black Panther Que tal con capa Y ahora pasando con la posible trama de Thor Love and Thunder Se dice que Christian Bale interpretará al villano Gors Una alienígena cuya raza ha sido masacrada por Gela Pobre cosita fea Gors culpa por ello a todos los asgardianos Y después de años de búsquedas Ha encontrado la necroespada para usarla como arma para erradicarlos Para los que no sepan que es la necroespada Les explico un poco Es una espada asesina de dioses La cual reacciona inmediatamente a emociones negativas Y asimismo corrompe a quien la posee Y continuando con el video Gors será presentado mediante captura de movimiento y CGI Pero su forma pre-necroespada va a ser con aspecto humano La energía oscura le hará matar y se convertirá en algo monstruoso Al grado de volverse más salvaje Se está volviendo salvaje Thor está viviendo aventuras intergalácticas con los guardianes En un cierto momento de la peli sufren un ataque por parte de Gors Thor resulta herido Gors anuncia que matará a todos los asgardianos que quedan en la tierra Y Thor decide volver al planeta para protegerlo Y con él le acompaña Rocket y Groot Este caso sería Alpha Groot Tal como lo dijo el actor Vin Diesel Rocket y Groot son personajes secundarios Y el resto de los guardianes solo tienen algunos cameos Todavía se está pensando si añadirlos en la batalla final Gamora no aparecerá porque se reserva su historia para Guardianes de la Galaxia Vol. 3 Thor no puede encontrar a Gors Así que acude a James Foster para pedirle ayuda La espada de Gors recibe su poder de la energía oscura Y James podría ser capaz de localizarla El personaje de Natalia Forman trabaja ahora para SWORD Y la directora Abigail Bran no está muy de acuerdo con la petición de ayuda de Thor Bran es el otro papel que queda por confirmarse Y se espera que el personaje aparezca en varias películas junto a Need Fury Thor, Foster y Bran se van a Nueva Asgard Donde se reúnen con Valkyrie Y el Loki del 2012 que cae a prisionero allí como resultado de los eventos de su serie Y junto a este Loki de otra línea temporal recuperan el Mjolnir Pero Thor no puede usarlo porque está bajo un conjuro distinto Cuando encuentran a Gors este engaña a Thor y consigue que lo lleven a Nueva Asgard Acto secundario Gors destruye Nueva Asgard con la ayuda de su ejército Berserscares Haciendo un paréntesis aquí rapidito para los que no sepan quienes son los Berserscares Son los mismos monstruos que vimos en Thor Ragnarok Y continuando con el video Durante el caos Jane levanta el Mjolnir Y ahuyenta a Gors de forma temporal Gors o Mike morirá en el ataque Pero aún no se ha decidido quién será Bran acoge a los asgardianos que quedan bajo la protección de SWORD En un lugar cerca de un pequeño pueblo de Oklahoma Thor entrena a Jane para controlar el Mjolnir Y en el proceso conectan nuevamente Valkyrie y Bran también desarrollan una conexión especial Loki se escapa y se une a Gors Usando la investigación de forces sobre la energía oscura Para canalizarla a través de la necroespada Y así poder derrotar a Thor La energía oscura tiene propiedades de alteración temporal Y es algo que Loki quiere Todo lleva a una gran batalla entre Thor, Loki contra Gors En diferentes puntos del espacio-tiempo Mientras Valkyrie y Bran liberan a los asgardianos En una maciza batalla contra los Berserscares ¡Qué macizo! Y durante la batalla Rocket y Groot Deben tratar con una singularidad de energía oscura La cual crea Gors antes de que consuma el planeta Y Loki va a lo suyo Y lo que faltaba, el tono de la peli será cómica como lo fue Thor Ragnarok ¡Por un demonio lo que faltaba! La idea es dejar la puerta abierta para que Chris Enfars y James Foster Regresen en más películas Pero a la vez cerrar sus arcos Por si se da el caso que decidan parar Y papos, hasta aquí ha llegado esta supuesta filtración De la trama de Thor Love and Thunder Está un poco chamuscada Algunas cosas sí tienen sentido, otras no Recuerden que es solo una filtración como pueda que 50 y 50 sea verdad Pero cuéntame, ¿qué tal te pareció Tito esta información? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Y pues bueno papos, hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así no olvides dejar tu gran like Si solo has pasado por el canal y aún no estás suscrito Les voy a meter a que te suscribas y aquí ven la campanita Que subidos hablando acerca del universo cinematográfico de Marvel Y pienso que te pueden gustar Ya sabes papo, ¿quieres? Bienvenido a mi cuchitri ¿Quién querría vivir en ese cuchitri? También, aquí abajo en la descripción te estaré dejando mis redes sociales En las cuales todos los días tengo mucha actividad Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal Que te aseguro que te va a gustar Mi nombre es Tiki Morante de Zagartolandia Nos vemos en nuestro próximo video Adiós ¡Vámonos perras!